La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida de mi existencia unificada y la cima desde donde se comprende la verdad de cada pensamiento de cada palabra de cada obra y la verdad de cada ser que existe en el universo creado que María Santísima interceda hermanos y hermanas para que pronto lleguemos a esa cima de la unión con Dios bien hermanos y hermanas la Biblia nos ilumina estamos comentando un salmo bellísimo el salmo 62 vamos a leer hoy este párrafo, los versículos 6 al 8 del salmo 62 hay que meditarlo dice solo en Dios descansaré de Él viene mi esperanza solo Él mi roca mi salvación mi baluarte no vacilaré en Dios está mi salvación y mi honor Dios es mi roca firme y mi refugio que belleza que belleza hermanos y hermanas que belleza seguiremos hermanos y hermanas comentando la belleza solo en Dios descansaré de Él viene mi esperanza la palabra de Dios hermanos y hermanas la palabra de Dios una vez que se lee debe ser internalizada orada hasta que esa palabra penetre todo el ser toda la existencia y sea una realidad que la palabra pase a la vida solo en Dios descansaré descanso yo solo en Dios es realmente Él mi esperanza que incidencia tiene eso en mi vida por ejemplo yo mismo hermanos y hermanas tengo una preocupación en mi vida de fe de esperanza de caridad ¿cuál es? yo tengo 62 años de edad y en el Salmo 72 73 dice que el hombre lo que dura aquí son 70 años y el más robusto hasta 80 así que duramos poco ahora yo no siento en mi interior hermanos y hermanas como ese deseo de la eternidad dichosa yo me estoy examinando fe José pero ¿qué pasa? cada día que amanece que comienza tú te estás acercando a la hermana muerte como ya es San Francisco hermana muerte entonces cada día hermanos y hermanas debería ser para mí para cada creyente como como un deseo como le expresó poéticamente y genialmente San Juan de la Cruz como un deseo que se gerompa ya la tela del dulce encuentro para entrar en la eternidad dichosa en el abrazo místico con el Padre ¡guau! yo siento como que eso no me atrae a mí estoy flojo en la esperanza estoy flojo en la esperanza oren por mí para que yo cada día amanezca con más alegría y con más deseo del que del que el Señor Dios rompa ya la tela del dulce encuentro y yo entre definitivamente en la eternidad dichosa pero no solamente eso sino que la esperanza debe incidir en mi presente un presente de santidad porque sin santidad nadie verá al Señor entonces la verdad bíblica una vez que se internalice eso tiene una incidencia inmediata en nuestras vidas hermanos y hermanas Dios es mi esperanza espero verlo contemplarlo cara a cara alegría gozo deseo de morirse que llegue ya el dulce encuentro pero viene el autor de la carta a los hebreos y me dice que sin santidad nadie verá al Señor entonces si yo tengo deseo de ver a Dios yo tengo que buscar la santidad en la tierra la estoy buscando estoy yo buscando la santidad estoy yo viviendo el evangelio de Jesús estoy yo purificándome purificando todas mis pasiones desordenadas la lujuria la lujuria el enojo la ira la violencia que tal mi vida de oración la que no si por eso insistimos tanto hermanos y hermanas que la palabra tiene que ser internalizada para que tenga incidencia en nuestras vidas entonces hermanos y hermanas démonos prisa y aceleremos la historia y busquemos ustedes y yo por encima de todo la santidad sin santidad nadie verá al Señor y si tengo esperanza de verlo tengo que buscar la santidad la coherencia bíblica no falla hermanos y hermanas queremos ver a Dios pero no somos santos sin santidad nadie verá al Señor adoremos a aquel hermano y hermana que vino a esta tierra para redimirnos y hacernos hijos de Dios Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado Amén Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén 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 Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Santísima Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima Nuestra Señora de las Mercedes patrona del pueblo dominicano ruega por nosotros Amado eterno y adorado Jesús eres el Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío 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 Amén 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 Amén. Amén.